Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme En lastimarme y convertirme en no sé qué Nada más que me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo iruano Lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado A mí nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y yo metíme, bésame Yo luché contra el amor Que te quise, pues Y ahora ya te olvidé Y tú quieres que yo quieras Tú dices y pesa lo siento mucho Pero yo ya me he cambiado Pensé que no pasaría, que me finaría Tú ves, hay otra persona a mi lado Y tú dices que tú chichas Dice que te me llamas Dice que te me llama Que te lo pese a una cosa Y me metí en mi canal Necesito que te quitar Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Nada más que me tuviste entre tus manos, me enseñaste muy humano Lo infeliz que puedes ser, te dijiste exactamente mejorado A ver nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarme y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que desde tu día se fue Y ahora ya te olvidé Ya yo sabía que esto pasaría, es una espiral, el ciclo de la vida Son cosas del amor, que empiezan y terminan Ay, así son, así son las cosas Tú me tiras piedras y yo te tiro rosas Ya no será lo que un día fue Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé Yo 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 siento mucho, pero ya yo te olvidé